Mi nombre es Sergio Barbalé, soy el médico a cargo de la unidad de psiquiatría de enlace. Nuestra unidad es la unidad a cargo de la atención en salud mental de los pacientes hospitalizados en los servicios médicos y quirúrgicos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Nuestra labor consiste en estar disponibles, en integrarnos a los equipos médicos para poder brindar a los pacientes la atención en los síntomas psiquiátricos y psicológicos que presentan en función de las enfermedades o dificultades que están presentando durante su hospitalización. Nuestra unidad se caracteriza por un trabajo humano, cercano, pero al mismo tiempo de una alta calidad profesional y académica en función de poder ayudar a nuestros pacientes de la mejor manera. Velamos por el bienestar emocional de los pacientes durante un momento muy difícil como lo es el momento cuando están hospitalizados. Asimismo intentamos que los equipos médicos puedan contar con el apoyo que se requiere para manejar problemáticas complejas, como son las problemáticas que surgen a partir de una crisis humana como aquella que implica estar en un hospital. Tratamos de hacer un trabajo dedicado, un trabajo de alta excelencia e intentamos realizar docencia para poder transmitir estos conocimientos y formar a nuevos profesionales que puedan a su vez apoyar a otros equipos médicos en otros centros de atención a lo largo del país. Nos interesa poder asimismo contribuir a la formación de conocimiento en lo que es la psiquiatría enlace, en lo que es la psicología médica y poder de esta manera colaborar en un conocimiento más completo que ayude a la atención más integral de nuestros pacientes. CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina